Bien, hola, bienvenidos a Rondo Studios Hoy día vamos a seguir con la segunda parte de hacer programas en Python Quedo pendiente lo que es la segunda parte que es hacer algunos programas utilizando la estructura condicional Como pueden ver tenemos el caso 2 Que nos muestra un enunciado que dice realizar un programa que me permite ingresar por teclado lo siguiente Es decir, debo teclear el nombre del producto, debo también teclear el precio del producto La cantidad del producto y calcular el importe Ahora si el importe es mayor o igual a 1000 me dice que se puede aplicar un descuento del 10% Y en todo caso si no pasa los 1000 no hay descuento Y finalmente calcule el total a pagar Muy bien, como pueden ver acá tengo las dos partes La parte del código que está acá ya está realizado Y acá tengo la ventana donde muestran los resultados Por ejemplo, le vamos a dar clic acá en correr Acá RUM o F5 Y me va a decir que yo debo Debo tratar de ingresar por teclado Los datos que me está solicitando Como por ejemplo acá dice, vamos a poner acá parte de abajo Me dice el televisor Vamos a ingresar acá el producto que es el televisor El precio le vamos a colocar 500 Supongamos Y la cantidad que sea por ejemplo 2 500 por 2 va a ser 1000 Eso quiere decir que habrá descuentos Acá está Precio del producto 500 Cantidad 2 Importe 1000 Descuento 100 Muy cierto Es el 10% que me está pidiendo Y se hace la diferencia Y total a pagar es 900 Muy bien, como logramos hacer esto Para esto vamos a hacer este totalmente nuevo Acá el programa Y hagamos lo siguiente Vamos a sacar archivo Vamos a hacer este nuevo Acá está Vamos a copiar el enunciado nada más Todo esto Voy a copiar acá Y lo vamos a pegar acá Entonces voy a colocar esto por este lado de acá Aquí Y le vamos a pegar Este es el problema propuesto Que necesitamos resolver Entonces Acá en la ventana del modo código Que es esta de acá Lo estoy jalando para que se pueda apreciar las dos Tanto la ventana de código Como la ventana de resultados Para poder trabajar De una manera un poquito más Más cómoda Como aquí Viendo los resultados Muy bien Vamos en primer lugar Lo que deseo mostrar acá Son Los datos que se van a ingresar Y también calcular Entonces para esto Voy a empezar haciendo Por ejemplo Un print Para mostrar Por ejemplo Si ustedes se dan cuenta acá Tengo un título Que dice ventas de producto Entonces para esto Lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a colocar un print Que es para mostrar esto Vamos a colocar aquí Ventas En mayúscula Aquí vamos a poner así Ventas de productos Esta parte de acá Cerramos las Y cerramos también los paréntesis Pero si ustedes ven Está como subrayado Entonces quiere decir Que le vamos a colocar Otro print acá Solamente es este Para darle estética Nada más Pero si quiere Ustedes lo pueden dejar así normal Colocamos todo esto de acá Hasta Hasta esta parte Y ya está Vamos probando ahí Por ejemplo Me tiene que mostrar Voy a seleccionar esto de acá Así que no lo selecciona Y le damos run O run En este caso Y hacemos con Correr módulo F5 Guardamos Vamos a guardar esto Como caso 2 Aquí en cualquier lado De su disco duro Y lo estoy guardando acá En mis documentos Puede ser en su USB Si es que desean guardarlo Le damos guardar Y me está apareciendo ¿Lo ven? Acá está Muy bien Por el momento va Va como debe ser Muy bien Vamos a continuar con el código Y me dice el código Debo ingresar por teclado Lo siguiente El nombre del producto Empezamos recién Vamos a print Y le vamos a decir Que me permita ingresar Por favor Ingresar Ingresar El nombre del producto El nombre del producto Vamos a escribir acá así Lo siguiente El nombre del producto Cerramos los comis Cerramos los paréntesis Y acá Vamos a crear una variable Que le vamos a llamar NonProt Que es para el producto Y le vamos a Llamar por teclado ¿No? Se supone que es por teclado Entonces lo colocamos así Entonces vamos a ver Lo que pasa aquí Lo voy a dar Vamos a darle F5 Program módulo Grabamos otra vez Y me dice Venta del producto Ingresar el nombre del producto Muy bien Entonces vamos a hacer Lo siguiente acá Televisor Vamos a ver Vamos a ir probando Si hay errores o no Está bien Está funcionando muy bien Muy bien Vamos Después que ingreso El nombre del producto También debo pedir el precio Entonces para eso Vamos a solicitar También el precio Print Ingresar el precio O sea que nos solicite Para ingresar el precio El precio del producto El precio Del producto Bien Acá nos faltó Colocar las comillas No se olviden Los colores dicen mucho Entonces vamos a colocar Acá las comillas Vamos al final Y también vamos a colocar Acá el producto Ahí está Perdón No se olviden las comillas No se olviden las comillas Y ahora sí Y cerramos los paréntesis Y ya está Entonces acá Me debe pedir El precio del producto Vamos a colocar PU Una variable para esto Para definirla Y también le vamos a colocar Un input Que me permite ingresar por teclado Bien Es muy importante Los errores acá Los colores nos dicen mucho Muy bien Para que esto pueda Pueda Verificarse El precio del producto Tiene que ser Vamos a colocar acá Un número Y para esto le colocamos PU PRO Bueno Está como entero Todo en todo caso Muy bien Y ahí Hasta el momento Me tendría que pedir el producto A ver Ejecutémoslo Para ver F5 Grabamos Aceptar No hay ningún error Eso quiere decir que Está compilando bien Televisor otra vez de nuevo Y el precio del producto Le vamos a colocar en 500 Como íbamos por parte Está bien Bien Vamos con la otra parte Que es Ingresar La cantidad Print Vamos a ingresar la cantidad Comilla No se olviden Ingresar Acá Háganlo bonito No tengan Ustedes el tiempo Tómense el tiempo Para darle la relación Como debe ser La cantidad La cantidad Del producto Cuanto se va a llevar Ya está Le ponemos acá Del producto Y también Los cerramos con las comillas Y los paréntesis Hacemos lo mismo Acá va a ser Can Pro Va a ser igual a Input Vamos a poner Input acá Y acá Y acá también Vamos a colocar Nuestro Cant Por común Como un entero Cant Pro Muy bien Ya está Eso quiere decir Que hasta ahí Me debe pedir también La cantidad Vamos a ver si hay errores Si no lo corregimos Grabamos otra vez Probablemente no me dice nada Seguimos Otra vez de nuevo Televisor 500 Y 2 Está funcionando muy bien Continuamos ahora Con el importe El importe En realidad Es una fórmula Vamos a poner Importe Va a ser igual Al PU Son las variables Que hemos definido anteriormente PU Pro Por la cantidad ¿No? Por la cantidad Pro Son también las variables Muy bien Vamos a ver Hay que hacer la idea Que siempre vamos compilando Para ver como va Si hay errores Aunque nos tarda un poquito Pero es muy importante 500 2 Y ahí está Pues No lo está mostrando Porque no lo estoy imprimiendo Pero si lo está calculando Y Y veamos acá No Vamos a tratar de De mostrar esto Vamos a tratar de mostrar esto Ahora Para esto Para mostrar Vamos a hacer un print Vamos a mostrar el importe El importe El importe es El importe es Cerramos Colocamos la variable Que es el importe Y hasta ahí Me debe salir El importe Vamos a ver si es cierto esto Lo damos a F5 Aceptar No hay ningún error Quiere decir que se va a mostrar Televisor 500 500 Por 2 El importe es Muy cierto Ahí está Me parece que está muy bien Ya está Entonces vamos a mostrar Ahora La condición Si Si Acá decimos Si el importe Es mayor O igual Mayor o igual Que mil Entonces mayor o igual que mil Le ponemos dos puntos Acá Si es mayor o igual que mil Entonces hacemos unos cálculos Más acá Vamos a ver un descuento Descuento va a ser igual al importe Al importe por el 10% Y el total A pagar Va a ser igual A ver déjeme arreglar esto un poquito Para acá Para que se pueda ver Todo completo Ya está Y el El total va a ser igual Al importe Menos El descuento Borramos la E No es una Es correcto eso Y ahora si Tengo que imprimir Vamos a imprimir Print Print Vamos a imprimir el descuento El descuento es El descuento es Colocamos Comillas Nos olvidamos acá las comillas Así que lo colocamos de una vez Y el descuento va a ser El descuento que estaba por acá Ya está Y también vamos a imprimir El 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 Imprimimos también el total Vamos a imprimir acá el total El total es El total Vamos a colocar bonito esto El total Es Dos puntos Comilla Colocamos esta variable Total Muy bien Y cerramos paréntesis Este Quiere decir que Debe mostrarse Si es que hay Este descuento Por ejemplo Si coloca acá En mil Debe haber un descuento De cien soles Y en todo caso Si no Si no Salía lo contrario Vamos acá Solamente copiamos esto Control C Y lo pegamos acá Y le decimos Que el descuento Es cero Si no supera los mil O igual a mil Es cero Ahora vamos probando acá Vamos a ver si hay un error Para corregirlo Vemos en que línea está Aceptamos Dice que no hay nada Pensamos Probamos a ver con Con lo que estamos ingresando Televisor Quinientos Hay dos Y tenemos mil Cien Es novecientos Perfecto Está muy bien acá Pero que pasaría Si es menos Por ejemplo Vamos a rom acá Se lo corro otra vez Vamos a colocar acá Televisor Televisor Quinientos Voy a ingresar uno Nada más Acá no debería haber No debería haber este No debería haber este Si no supera Ah ya Acá está mal Porque debería ser este mil Muy bien Lo corregimos Y probamos acá Ya está Muy bien Ingresamos nuevamente Televisor Está Quinientos Dos Tenemos mil Cien Novecientos Muy bien Vamos con el otro caso Probamos Menos de mil Televisor Quinientos Uno Y para lo mismo 500 Descuento De cero Muy bien Está funcionando Como pueden ver Este es En el modo De la Estructura condicional Como pueden darse cuenta De esta manera Funciona Acá en Python No olviden suscribirse Para seguir haciendo La tercera parte Que es la parte De bucles Para este caso Se pueden aplicar Para el resto Todos los De la misma manera La estructura Es la misma Simplemente Cambiaría acá El criterio O la condición Y el resto Es lo mismo Por lo menos Lo dejamos ahí Muchas gracias No olviden suscribirse Gracias